Y nos quedamos contentas porque era importante ganar para arrancar bien esta temporada que es larga, tenemos muchos objetivos este año, así que nada, contentas obviamente, hay que seguir trabajando, fue el primer partido, así que nada, felices. Tenemos muchísimo para aprender, tenemos que ajustar un montón de cosas, todavía nos falta un montón. Nada, nos sirve para empezar, primero hay un montón de chicas que es la primera vez que visten la Celestia Blanca, y después en lo particular también para disfrutarlo porque jugar en casa es hermoso, es llena de gente y nada, es hermoso. Todos los torneos que tenemos vamos a ganar, nuestro objetivo principal es en enero clasificar para los Juegos, tenemos tiempo y a la vez no porque es así, pasa muy rápido, la temporada pasa rapidísimo y hay un montón de jugadoras nuevas, un staff nuevo también y muchas cosas que trabajar. Yo tengo muchas expectativas, el grupo está bueno y vamos con todo. Gracias.